Para tratar de prever hacia dónde se me puede ir el precio, ¿cuál es la mejor herramienta Fibonacci? Una vez que se va por encima del 0618, para mí, para mí es el origen del movimiento. Para mí la herramienta más importante dentro del análisis técnico Fibonacci, soy incapaz de trazarme en ningún gráfico ni de ponerme a analizarlo sin mis dos o tres Fibonacci como mío. Cuando yo comencé con esto, claro, me empezó a llamar tantísimo la atención que digo, ¿cómo es posible que sobre todo la proporción áurea, la razón áurea, ese 0,618, ¿cómo es posible que esté presente en tantos elementos de la naturaleza? No, en todos los elementos de la naturaleza. En un brócoli, miras un brócoli, que yo creo que incluso acabas con los ojos a chiribitas, mirando, ¿no lo habéis hecho? Mirando detenidamente un brócoli. A los ojos no. No, suena estúpido, ¿no? Pero te quedas así mirando un brócoli, y se te queda una cara de lelo que no... Pero, bueno, empiezas a ver la estructura interna, todo obedece también al 0,618, tiras una piedra en un estanque y las ondas concéntricas cada vez superiores que vas haciendo es 1,618 veces la anterior, las propias dimensiones del cuerpo humano, pero que estamos bien hechos, ¿no? Conmigo harían una excepción, ¿eh? Yo creo que yo no tengo... Sí, en tu caso también, desde el ombligo. Desde el ombligo hasta el suelo es el 0,618. Vamos a ver cómo lo aplico yo, y esto es cómo lo aplico yo. Y nos vamos a marzo de 2009. Es decir, aquel momento en el que decimos, bien, me creo que esto va a ser alcista, ¿os acordáis? Era lo que decíamos al principio. Ya, pero ¿hasta dónde? Quiero saber hasta dónde. El gráfico de cuánto es, perdona. ¿Perdona? ¿De cuánto es la temporalidad? Diario. Diario, ¿no? Dices, bien, para tratar de prever o de saber hacia dónde se me puede ir el precio, una vez que entiendo que esto es más que un rebotito, ¿cuál es la mejor herramienta? El Fibonacci. ¿Por qué? Porque en principio lo que quiero saber es si, es de toda esta gran caída, cuánto quiere corregir. Y no tengo ninguna otra herramienta que no sea Fibonacci. Luego me cojo mi Fibonacci, me lo trazo, que en ocasiones hay que tener un pulso como para robar panderetas, y dice, pues ya tengo trazados los objetivos. El primero que tengo en el horizonte es el 0.38.2, el siguiente el 0.5, y el siguiente el 0.618. Yo he eliminado, pero eso es yo, a quien le valga, perfecto, yo he eliminado el 0.23.6 y el 0.76.4. ¿Te puedo preguntar por qué? Porque cada vez funcionan menos, hace años, yo por la experiencia que he ido acumulando, cuando se te paran ahí es casi casi por generación espontánea. Vale, o sea, no tiene... Yo he dejado de considerarlos, pero no te digo que lo hagas igual, ¿eh? No, 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 era por saber. A mí ya no me valen. Para mí cuando algo se va por encima del 0.618, y nadie me puede decir que sea un error, pero probablemente tampoco me puede decir que sea un acierto, al contrario, para que nos entendamos mejor, a mí ya no me funciona. Por lo tanto, una vez que se va por encima del 0.618, para mí, como único objetivo en términos de FIU o NACI, porque luego hay otras herramientas, para mí es el origen del movimiento. Ok, perfecto. Entonces, 0.38.2, 0.50 y 0.618. La mayoría de los... En otras herramientas gráficas, por defecto, vienen parametrados también, el 0.23.6 y el 0.76.4. Oye, pues perfecto. Entonces, en la corrección, en el rebote, ¿cuánto corrigió? Prácticamente el 0.618. Le faltó un 1%. Pero claro, algo que sube desde 6.700 hasta 12.200, que es prácticamente duplicar el precio, la subida al 100%, que me falle por un 1%. Irrelativo. Es decir, lo ha clavado. Para mí lo ha clavado. Sí, sí. ¿De acuerdo? Bueno, cuando empiezas a tener constancia, bien, bien porque hay una pauta de velas que me indica que eso va a volver a girar a la baja, por el motivo que sea. Digo, ahora lo que quiero saber, puesto que parece que... Es decir, si en algún momento esto me tenía que demostrar que quería ser solo un rebote, qué mejor momento que al llegar al 0.618 y no poder con él. No puedo con el 0.618, en cuyo caso, si hubiera podido, el único objetivo habría sido el origen del movimiento, máximos históricos, y de bien no puedo, pues ahora le voy a corregir. ¿Cuánto? Vamos a coger otra vez el Fibonacci. Ahora lo que queremos saber es, de esta subida, ¿cuánto quiere corregir? Pues nos trazamos el Fibonacci. Y ahí lo tenemos. ¿Eso era el 0.38.2? Lo tiras al revés, ¿no? Es que da igual. Es indiferente. Da igual. El 61.38, la misma... Pruébalo cuando estéis del gráfico, probadlo a trazar. De arriba a abajo, o de abajo a arriba, os va a dar exactamente. Bien. ¿Qué fue lo que hizo efectivamente corregir? ¿Dónde se paró la primera parte de la corrección? Porque cayó en zigzag, ¿lo veis? A, B y C. ¿Dónde se... Coincidiendo los dos. ¿38 rebotó? Coincidiendo el 38.2 con el 61. Luego dices, si esto va a continuar cayendo posteriormente, ya sé que como mínimo se va a ir o ahí, o ahí, o el 0.5, o el 0.618, ¿verdad? Ahora, en esta subida, que es una detención dentro de la corrección, nos ha buscado, con respecto a lo que fue la primera caídita, clavó el 0.618, ¿lo veis ahí? Bueno, ahora ya no se ve nada, gran cosa, pero aquí tenéis que hacer un ejercicio de fe y creerme. Buscó el 0.618 de lo que había sido la primera parte de la caída, lo que me está encajando todo, de momento. Y al final, ¿dónde se me para? En el 0.618, en precios de cierre, lo volvió a clavar. Esto fue una dilatación intradía. Precios de cierre, clavó el 0.618. Y digo, hombre, pues otra vez, estoy en las mismas. Si en algún momento, esto me hubiera dicho, o me quisiera decir, que va a seguir cayendo, y que por lo tanto, todo esto no ha sido más que un rebote, gran rebote, pero solo un rebote, qué mejor momento que al enfrentarse al 0.618, y si hubiera podido irse por debajo, al origen, o por debajo. Pero como se para en el 0.618, y tira para arriba, y dice, pues venga, pues otra vez mi Fibonacci, pues ahora lo que quiero saber, es en esta subida, ¿cuánto quiere corregir de lo que fue la caída? Y ahí lo tenéis, clavó el 0.618. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, esto no aparte, pero si por ejemplo, un movimiento alcista, hace la corrección al nivel de 0.618, y tú en base, yo que sé, un ejemplo, un RSI sobrevendido, y tal, con unos ciertos parámetros que te puedan indicar una compra, tú podrías pasar una compra en ese punto, o sea, es suficientemente importante como para poder coger una entrada ahí. Lo que me vengo a referir, por ejemplo, de todo este movimiento bajista, donde está el Fibonacci, hace, por ejemplo, el retroceso hasta 0.618, y llega a ese nivel de 0.618, llega con un RSI en sobrecompra, por ejemplo, y yo que sé, un MACD que se está cruzando líneas, o sea, te da unos parámetros conforme tú podrías buscar una entrada a favor de tendencia, bueno, a favor de contratendencia. Para los cortes, para posicionarte en el movimiento contrario. Exacto, por ejemplo, ha hecho una corrección alcista, pero posicionarte en corto, en el nivel de 0.618. Cuantas más herramientas del análisis técnico te confluyan en un mismo punto, perfecto. Por eso. Tu seguridad operativa es la bomba, es decir, si al llegar aquí, al 0.618, ves que es el 0.618, que ahí te deja un Arami bajista, que el RSI lo tienes en 85, y que confluye Marte y Júpiter, es que lo tengo a huevo para operar, y si no, ¿cuándo vas a operar? Entonces, más o menos hemos visto cómo funciona Fibonacci o cómo aplicarlo. A ver, lógicamente, esto, después de visto, todo el mundo listo, todos somos listos, ¿vale? Pero es que funciona, es que funciona. Este es el gráfico del Dow Jones, y esto es 2009, cuando todo comenzó a subir. La primera vez que el mercado corrigió de manera seria, pero eso lo sabemos después, porque esto también fue algo, una corrección relativamente seria, pero la más seria fue esta. Fíjate, de todo lo que fue el primer gran impulso que corrigió, clavado el 0.382, el gráfico te vuelve a hablar, a mí me hablan, de hecho, lo hacemos en perfecto castellano, y te habla y te dice, mira, te estoy corrigiendo, para que veas que soy Cibonacci, pero te estoy corrigiendo el mínimo, porque tengo una fuerza extraordinaria, y efectivamente, pum, para arriba. Ahora, continuamos, continuamos, y aquí fue donde nació la supuesta onda 3, ¿verdad? Después de la corrección, pum, y aquí volvió a haber otra corrección importante, aquí como lo hizo, en zigzag, ¿lo ves? zigzag, la corrección, cumpliendo con los parámetros de la alternancia, la onda 4, también correctiva, tenía que ser diferente, y de hecho lo fue, fue una plana, ¿lo veis? Una onda plana, corrigió, en forma de onda plana, pero, ¿en qué razón de proporcionalidad? Vamos a verlo, desde el máximo, hasta el origen de la supuesta onda 3, clavó el 0.382, y me está volviendo a hablar, me está diciendo otra vez, te voy a corregir, es lo que os decía, que los americanos son así de ilustrativos, se gustan, se gustan, te lo voy a hacer todo, académico y ortodoxo, para que lo veas que esto, además vas a flipar conmigo, te corrigen 0.382, y para arriba te está diciendo, tengo una fuerza extraordinaria, sin embargo, algo que corrige, en su mayor proporcionalidad, de Cibonacci, ahí, 0.618, a esta fuerza, a esta fuerza bajista, le está restando mucha, mucha inercia, en este caso, era el IBEX, y acabó por sucumbir, y se fue, después, por debajo, ¿vale? Pero, cuanto menos nos corrige algo, mayor fortaleza, lógicamente, a favor de la, de la tendencia previa, ¿vale? Encuentra toda la información sobre el mundo del trading en un mismo lugar, aprende a invertir en bolsa con los mejores profesionales del país, y descubre los mejores trucos para conseguir la libertad financiera, suscríbete a nuestro canal y empieza a invertir en tus sueños. Ahora, el sistema está en tus manos. ¡Gracias!